¿Verdad que es un rodismo? Gracias No sacas cositas, que no sé si tiene que haber de cantarlo, pero voy a ver usted, voy a oír El amor es pobre, que no tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón Viviendo como un niño es pelo Amante El amor Ok, ok Ángel El corazón Ay, yo No ves que me va tan silencio mientras callas Ay, yo No sé cómo Si no te vayas Lo necesito usted de que está toeste Si tú me has visto Eso Cerquita del corazón Es porque a tu lado construyo Una casita Mientras poco a poco sufrí y me destruyo A ver que ya si pasa tiempo El culo grite como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que me da Oye, gracias mi gente Y si promesas Yo mismo me julio al olvidarte Y no tuve fuerzas Solo las tengo para amarte Pásate en qué Háblame Háblame Por favor Soy mío al menos Acáncame El corazón Escúchate esto Ay, oh, no ves que me va de silencio Ay, oh, no sé cómo que no te vayas Si tú me has visto cerquita del corazón Vaya, mami, eso es porque a tu lado Te veo bonita así, una sancita Ay, mientras poco a poco sube y me destruyó Adalte ya es mi pasatiempo El tuyo viste como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Me duele a nada Ya tengo de vivir el corazón Un día en los ojos tiempos El alma salió Si tú me has visto Oye, gracias a mi gente por venir pa' acá un ratito, ¿verdad? Compartir toda la melodía, se le agradece Ese calor humano, ¿vieron? Agradecido siempre a mi gente que ustedes tienen ahí Esta es mi seguridad, siempre se le agradece Te despido con esta Gracias por venir pa' acá mi gente Allá arriba también, estuvimos vacilando un ratito Haciéndote el amor Haciéndote el amor Arrojado, estoy en mi cama Surrando, viendo el sol Dime cómo te sientes Pa' cómo te encuentras hoy Me encantaría darte una vuelta Entre los dos Dime qué edad que hay hoy Gracias, Latina Gracias, Mario Y otra ¿Qué te sientes Pa' cómo te encuentras hoy Me encantaría darte una vuelta Entre los dos Dime qué edad que hay hoy Alguien a tus problemas Baila tú y dices No se me pongan a llamar a mí Pero no te enamores Que yo soy libre Y no quiero compromisos Contra mi Solo deseo Que te entregues Por competencia a mí Y te quedes conmigo Pa' la noche Pa' la noche Pa' la vez decirte Imagínate Gracias, mi gente Gracias, buena noche Gracias, me despido Por mucho, de repente Muchos mil días Gracias Gracias, morigua Gracias, tu rica La venta y atrás A la venta y atrás A la venta y gracias Gracias, mi gente Quiero, de repente Para mí, amplio Gracias, mi gente Lo que bumpen윈 Gracias, mi gente Tenemos breaking Gracias.